Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots, vamos a hablar del capítulo 36 y 37 para este avance veremos que el juez que está manejando el caso del papá de Alejandra le dice a Luciano que si ella se entera que él hizo el fallo se va a meter en serios problemas Luciano sigue haciendo todo para manipular esta situación también veremos que Isabela llega a la edificio donde vive Luciano y le pregunta al portero si es que él mete mujeres allá constantemente y este le dice que sí, que la última vez estuvo una modelo llamada Anika Estiblanco y le tuvo que salir bien cara por su parte Luciano llama a su amigo y le dice que necesita 20 millones de pesos al parecer es para el caso de interjección de Benjamín por otro lado veremos que Vicky va a ir a la empresa de Méndez, dice que va a invitar a la jefa de este, que va a invitar a Alejandra ustedes se imaginan que llegue Vicky allá y ve a Alejandra y se vean así de frente, Dios mío santo